La belleza de la luna llena. Me encanta. ¿Y esos qué? Qué ridículos, convirtieron el auto en una discoteca. Ah, mira a ese idiota. Se siente piloto profesional. Primo, ¿quién es esa lindura? Es Harika, amigo. ¿Es de nuestro barrio? Para nada. Ay, no estás ridículo. Oye, pide dos cafés. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya vieron mi nave? ¿Qué? Buena máquina. ¿Qué tan rápido puede ir? Tu auto no lo alcanzaría. Jamás. ¿Ah, sí? No hay velocidad que mi auto no alcance. ¿Qué, lo quieres ver? Mírenlo. No será difícil notar las diferencias. Olvidas el factor piloto, ¿verdad? Creo que esa cosa funciona con gas. ¿Qué harás cuando se le acabe? ¿Le vas a poner el tanque de gas de tu cocina? No sé por qué decir. Los ricos no pueden evitarlo. Deben humillarte cada vez que pueden. No te dejes provocar, no importa. ¡Niño! Yo tenía un auto de control remoto cuando era niño. Se parecía un poco al tuyo. De hecho, hasta creo que lo superaría. Creo que eso no fue suficiente. Todavía quiere decir algo. ¿Sabes qué? Te haría besar el pavimento ahora, pero tienes a una lindura a tu lado. No quiero humillarte. Ten cuidado, no vayas a besar el pavimento. Vamos a correr si quieres, ¿eh? Toma tus llaves. Adelante. ¿Qué dices? Enséñale. Ogulchan, ¿de qué carrera abras? ¿Viste cómo me miró ella? ¿Cómo te miró? ¿Qué estás, loco? ¿La viste? Vamos contigo. ¿Qué harás con esta cosa? ¡Baja la velocidad! ¡Tranquilo! Ni siquiera me verán el polvo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no puedo verlos. Pisa el acelerador, vas muy lento. Los estoy dejando. Pobres, déjalos creer 10 segundos que me ganaron. Mira, 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 mira. Más lento, más lento. Está bien, más lento. Primo, sé lo que estoy haciendo. Mira, mira, mira. Me tuvo miedo. Sujétense fuerte. Omer, no vi bien lo que pasó. ¿Qué esperabas? Supongo que tiene un problema el auto. ¿Viste? Es el final.